Habrá tiro libre para Melillo, habrá tiro libre para Santelmo, que quiere el primero. Lo está empatando con Riestra, quiere volver a sumar de a tres. El conjunto que dirige Franzoni viene al centro de Melillo buscando a Leiva el cabezazo. Leiva, gol. Gol de Santelmo, el centro de Melillo. El segundo palo, apareció por el segundo palo el capitán Leiva. Le ganó a todos en las alturas, miraba al arquero Hernández. Y a los 40 minutos del primer tiempo, por el cabezazo de Leiva, hay candombe. El candombero le gana 1 a 0 a Riestra. Tal cual lo marcamos en los ensayos que hace de pelota parada el equipo de Franzoni. Buscando siempre el segundo palo para que sea determinante el cabezazo de algún jugador allí. O bajarla hacia el medio del área, o tratar de buscar el palo lejano del arquero. Fue lo segundo justamente lo que hizo aquí Leiva. Centro preciso, casi milimétrico de Melillo. Buscando la cabeza del pelado y allí el número 7 sacó un cabezazo cruzado que dejó sin respuesta Hernández. Primer gol para el capitán, el experimentado Leiva. Ya mencionaba Sánchez que era de lo mejor, si se podía destacar algo en San Telmo. Bueno, ahora convierte este gol de cabeza. No tiene tanta altura como para ganar en lo alto, teniendo en cuenta la altura de los marcadores centrales de Riestra. Sin embargo, sorprendió a todos. ¿Le parece que repasemos a propósito de Riestra al banco de suplentes del equipo de Jorge Benítez? Así es, recordemos que le queda una variante. Ya ingresaron Soto y Flores. El resto de los hombres que acompañan a Benítez en el banco son Morel, Freire, Ríos, Bravo y Benítez. Va segundo. La espera Melillo, adentro del área Kirchner. Amaga a tirar el centro, viene el centro ahora. De derecha para Martínez, el cabezazo, gol. 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 De San Telmo. Amagó a tirar el centro de Zurda. Lo hizo con la derecha Melillo. Apareció solo, solito y solo Alberto Martínez. Y a los ocho minutos del segundo tiempo, ahora San Telmo estira la ventaja. Ahora San Telmo le gana dos a cero Riestra. Calcado. Nuevamente Melillo buscando oportunidades para desplegar ese centro. Que parecía de ojo milimétrico. Buscando en esta ocasión la cabeza del número ocho. Apareciendo Martínez allí en la puerta del área chica. En el punto de penal prácticamente y dejó sin respuestas Hernández. Hay un gran partido de Melillo. Un gran centro de Melillo. Manejando la pelota en la mitad de la cancha. Los dos envíos aéreos de los goles de San Telmo fueron los dos del número diez. ¿Estoy en lo cierto? Así es, uno de pelota detenida. Buscando a Leiva. Y en esta ocasión haciendo una vague fenomenal. En una baldosa para sacar un centro milimétrico. Está ganando San Telmo dos a cero. Permítame la pulguita Rodríguez de San Telmo. Es Ruiz, ¿no? ¿No le parece físicamente? Sí, 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 es verdad. ¿Me lo permite el hombre de Atlético Tucumán? Todo permitido. A usted que le gustan los parecidos. Ahí la tiene Ezequiel Ruiz. Después de Marley. Por supuesto. Para contarle a la gente, en Fútbol Señor se vive en Tice Sport Play. El otro día tuvimos una cantidad interesante de parecidos en el Señor de San Lorenzo frente al Magro. Partido que ganó precisamente al Magro. En Fútbol Señor. Y si hay alguien de Tice Sport Play que está viendo este partido, a la noche no habrá Fútbol Señor en Tice porque la fecha se reanudará la semana que viene, dicho sea de paso. De Fútbol Señor en Tice. Va saliendo López. La ponen para el futbolista Ortiz. Avanza Flores. Sigue Flores. ¡Le pegó Flores! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Riestra! El remate de afuera de Flores. La volada estéril de Matinella. Y ahora, y ahora qué final que tendremos. A los 37 minutos del segundo tiempo. Por ese buen remate colocado abajo del futbolista Adrián Flores. Riestra pierde. Pero 2 a 1. Llegó el descuento del conjunto de Riestra. Santelmo 2. Ahora, Riestra 1. Y prepárese, relator. Atractivo van a ser los últimos minutos del partido. Decíamos, en base a que descuento de Riestra se puede abrir un otro encuentro. Y lo termina encontrando desde los pies de Adrián Flores. Remate que encontró a una distancia de 30 metros aproximadamente. Dejando sin respuesta a Matinella nuevamente. Riestra descuenta en el momento menos oportuno. Usted lo dijo. A este partido le quedaba algo más todavía. La gana López. Derechazo de López. Lo mira el árbitro. Tenemos los últimos 30 segundos de partido. Gana Santelmo. Lo está ganando por 2 a 1. La va a sacar Martínez. La aguanta. Devuelve Correa. Se nos va el partido. Cuando el árbitro hace sonar por 3 su silbato. Marca la mitad de la cancha. Y eso nos indica que aquí el partido de la octava fecha entre Riestra y Santelmo es historia. Final. Final de los 90 minutos reglamentarios. Santelmo con goles de Leiva y Martínez. Le ganó 2 a 0 a Leiva. Le ganó 2 a 0 a Riestra. Que descontó por intermedio del futbolista Flores. Se nos fue el partido Sánchez. Interesante. Ganó Santelmo 2 a 1. Interesante encuentro Martínez. Sin dudas ha sido atractivo a lo largo de los 90 minutos. En la primera parte decíamos Riestra lo fue a buscar por ser local. Por tener el compromiso de conseguir 3 puntos que nuevamente lo ponga arriba a pelear en los puentes de vanguardia. Después no lo ha encontrado en funcionamiento colectivo. Por eso Santelmo de a poco de menor a mayor en el rendimiento encontró la diferencia desde lo aéreo. Centro de Melillo como decíamos siempre preciso a la cabeza de Leiva. El pelado que cruzó esa pelota con el frontal claramente para dejar a su equipo en la primera parte 1 a 0. Para que en el segundo tiempo salga a jugar con otra predisposición. Lo propio hacía el conjunto de Benítez. Lo fue a buscar. Trató de conseguir el empate pero en esa búsqueda con mucha gente. Descuidó el fondo y en ese descuido fue donde aprovechó Santelmo nuevamente. En una contra donde Melillo comanda por el costado izquierdo. En donde nuevamente vuelve a tirar un centro preciso. Pero en esta ocasión no apareció como oportunista dentro del área de Leiva. Sino que fue el Chico Martínez sacando un cabezazo cruzado. Y nuevamente Herreras Hernández. Perdón, no pudo responder. El 2 a 0 decíamos. Para que se abra el encuentro necesitaba el descuento Riestra. Que lo iba a buscar con empuje. Que lo iba a buscar con garra. Y que encontraba con Flores desde un remate de media distancia. El descuento a falta de 10 minutos. Buscó por todas las vías el empate. No lo pudo conseguir. Y Santelmo se lleva 3 puntos importantísimos. El segundo en este torneo. El segundo en condición de visitante. Y cuarta, quinta derrota consecutiva para Riestra que no puede levantar cabeza.